Ahora, esta semana trabajamos de la lección 8 a la lección 14. Vamos a hacer un repaso rapidísimo para ver qué pasa. Cuando vimos la lección 8, que en las 7 decíamos que no estoy viendo las cosas como son, ¿no? Me doy cuenta, y la lección aquí era, mi mente está absorbida por pensamientos del pasado. Lo que yo les decía, que yo puedo entender lo que es algo, ¿no? Esto, si es la primera vez que lo veo, pues yo digo, ay, esto es un plato. Entonces, ya aprendí en el pasado que no, que es un instrumento de sanación, ¿ok? Pero también yo voy a ver a las personas a partir de las experiencias pasadas. Si hay personas con las que me la he pasado increíble, muchas veces lo voy a ver y lo voy a ver con alguien que me agrade. Pero a lo mejor si yo veo a alguien que me ha generado mucho dolor, mucha tristeza, aunque en ese momento sea un momento diferente, a mí me va a traer el recuerdo de ese momento pasado. ¿Qué dice? A mí me cruzaron los dos cursos de milagros y el de agradecimiento. Estuve, ok, estuve muy molesta toda la semana después con el agradecimiento. Me sentí mejor y me ha costado mucho trabajo el curso. Ok, varios agradecidos han sido pesados. A ver, es que no me pusiste tu nombre, por eso no puedo referirme a ti porque dice Exxutiv College. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cada uno los voy a invitar. Yo voy a ir compartiendo para tener un orden las lecciones uno por uno. Como les dije en un principio, las lecciones no son fáciles porque están matando a nuestro ego. Así, tal cual. Acabando con la conciencia dual. Y nuestro ego se va a revelar y no lo va a permitir. Entonces, por eso hay muchas lecciones que van a resultar difíciles o poco lógicas. Pero como vayamos avanzando, vamos a ir comprendiéndolas. Entonces, yo les pido que tengan un poquito de paciencia con ustedes mismos. Nada más, justo lo dice el curso. A lo mejor muchas ideas las vas a querer rechazar. Y si se fijan, dice que a lo mejor hay cosas que ni siquiera vas a aguantar repetirlas por un minuto. Haz tres, repite las veces, las cosas dos o tres veces más. No te digo que una, dos veces y suéltala. Y no te enganches con lo que es. Date cuenta de qué es lo que sientes, de dónde está esa resistencia. Y al día siguiente, poco a poquito, vamos a ir encontrando la luz. Nosotros estamos trayendo luz a un espacio muy oscuro. Pero si a lo mejor le traigo un cerillito muy pequeño en un cuarto muy grande. Entonces, me tengo que ir acercando para poder ver todas las cosas como realmente son. Y a pesar de que me acerque, no voy a ver todo como si estuviera completamente todo encendido. Entonces, ténganse mucha paciencia. Ahora, las clases pasadas, acuérdense que están grabadas. Están los enlaces para que cuando tengan tiempo los puedan ver. Y ténganse mucha paciencia con las lecciones. De verdad, sí son un reto. Y cada quien vaya a su ritmo. Si a lo mejor una lección no la pude hacer hoy, no pasa nada. No me va a tardar, bueno, pocas veces. Yo tengo muchos años haciendo este curso. Solamente una vez lo hice en los 365 días. Los demás son ocho más. Los demás 11 años que he estado haciéndolo. Nunca he acabado, bueno, una sola vez en los 365 días. Entonces, se los comparto para que comprendan que hay muchas resistencias. Nos vamos a ir poniendo muchas resistencias. A mí me ayuda a compartirlos porque me estoy obligando a hacerlos a fuerza diario. Y esta vez voy a acabarlos en los 365 días. ¿Sí? Y, bueno, poco a poquito. A ver, María Belén, ¿qué dices? Gracias, Gina, por poner tu nombre. Hay muchos problemas en casa. Pienso que todos están muy molestos en casa. Celosos, enojados, tristeza. Ok, fíjate. Aquí me estás escribiendo algo. Dices, pienso que todos están. Ok. Eso es una percepción de lo que tú crees que están. Como están ellos, no es lo importante. Vamos a conectar. ¿Qué es lo que me genera el ver? Porque yo soy quien lo está viendo. ¿Qué es lo que genera en mí esa percepción? Y lo conecto conmigo mismo. Y voy a conectar con esta emoción del enojo. Voy a permitirme sentir todo ese enojo. Ahorita, si quieres, hacemos el ejercicio. Tú hazlo con este tema, Belén. María Belén. Y lo que vas a ir haciendo es, vas a respirar. Vas a sentir todas las emociones que esta situación te está trayendo. Y vamos a entregarle a la expiación para que puedas verla de una manera diferente. Para que no... Y para tu cabeza cada vez que pienses lo que ellos... Tú crees que ellos están pensando. Y lo importante es que tú te mantengas en tu paz. Inés, gracias, Rocío. Muy claro el tema. Me está ayudando mucho. Tuve problemas con mi internet. Ay, qué bueno que ya se solucionó. ¿Ok? Bueno. Entonces, la lección 9 nos dice, no veo nada tal como es ahora. O sea, y precisamente, o sea, eso, por ejemplo, este ejercicio de este día está muy confuso, muy extraño. ¿Cómo que? Pues si yo estoy viendo que, no sé, es que no tengo muchas cosas aquí. Bueno, mi reloj no estoy viendo. O sea, este reloj, ¿cómo que no lo estoy viendo tal como es ahora? Claro que sí, estoy viendo que es un reloj. Es más, hasta lo puedo sentir. Eso es lo que diría tu ego. ¿Ok? Lo único que se te pide en estos ejercicios es que tú repitas. No veo este reloj tal como es ahora. Aunque yo no entienda. No pasa nada. Acuérdense que es un proceso de desaprender. Es lo que decía en las láminas anteriores. Voy a empezar a negar el error. Yo creo que las cosas son como las veo y como las siento, como las percibo. Poco a poco vamos a empezar a percibir las cosas más allá de la parte material, de la parte física. Empezar a conectar con la esencia de las demás personas. Conectar hasta con la esencia de las cosas, de las plantas, de los animales. Y empezar a ver destellos de luz alrededor de las cosas. Pero esto todo es un proceso. Ténganse de verdad mucha, mucha paciencia y confíen. Confíen porque por algo están estructurados los ejercicios así. Ahora, esta lección número 10 dice, mis pensamientos no significan nada. Obviamente, este ejercicio te mete muchísimo ruido. Porque, ¿cómo no le voy a dar significado a lo que yo estoy pensando? Claro que, entonces, si yo me pongo a usar la razón, me voy a poner otra vez a generar miles de miles de ideas acerca de que mis pensamientos sí tienen significado. ¿Desde dónde es desde donde no tienen significado? A ver si hemos ido comprendiendo. Lo que sucede es que no tienen un significado. Porque mis pensamientos están relacionados. Aquí les voy a explicar el por qué. Están relacionados a ver las cosas y a pensarlas desde esta conciencia dual. Y eso no es algo real. Eso es lo que significa que no tengan significados. ¿De acuerdo? Pero en mi cabeza, en mi mente, en mi razón, yo sí le doy significado a las cosas. Le doy significado a mis pensamientos. Pero en realidad no hay significados. Y entonces, cuando yo tengo pensamientos sin significados, o sea, pensamientos que vienen desde el contexto dual, voy a estar viendo cosas a partir de la dualidad. Voy a estar viendo esos enojos, esos celos, esa tristeza, en lugar de ver el amor. Eso es lo que yo voy a estar viendo. Eso significa ver un mundo significado, sin significado. Un mundo sin significado es un mundo que carece de amor. Una experiencia que carece de amor. Ahora, aquí me adelanté al decir eso porque un mundo sin significado engendra temor. El temor es lo contrario al amor. Obviamente me va a dar miedo pensar que las cosas no tienen significados. Y lo profundo de todo es lo que está más allá en esas entrañas de nosotros que tenemos que liberar son todos estos miedos a nuestra mente, a nuestro ego. No nos gusta pensar que no podamos controlar y determinar cómo tienen que ser las cosas. Y creamos reglas, creamos sistemas de pensamiento, creamos teorías. Queremos explicar absolutamente todo. Y esa ha sido la historia de la humanidad. A ver, no es que esté bien y que esté mala fuerza, que no vamos a juzgar. Nada más tenemos que comprender que nosotros tenemos que conectar para ver lo que es la verdadera realidad con los ojos del amor, desde el corazón y con esta conciencia de unidad. Comprendiendo que todo es parte de mí. Y me genera disgusto ver que el mundo no tiene significado. Entonces, a mí me molesta. O sea, por eso es que conecto con este enojo. Me molesta ver un mundo con problemas. Me molesta ver a lo mejor la pobreza. Me molesta ver carencias. Me molesta ver diferencias sociales. Me molesta los partidos políticos. Me molesta el gobierno. Me pueden molestar muchísimas cosas. Pero cuando yo estoy viendo el mundo como algo enloquecido, y estoy disgustado porque veo que a lo mejor mis hijos no se comportan como yo quiero, o que mis padres no se comportan como yo quiero, o que mi hermana hizo las cosas de una manera diferente, o hizo las cosas en una forma de tiempo que como yo hubiera esperado, ¿con qué me estoy conectando? ¿Con la conciencia dual o con la conciencia del amor? Entonces, ese es el problema. Yo estoy viendo las cosas desde ese ego. Y eso es lo que me molesta. Ahora dice, lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. Eso es importante que lo entendamos. Acuérdense que tenemos que aprender a liberar el juicio. El que yo me pueda molestar y de repente ver las cosas desde esta perspectiva de mi ego, que veo en mi casa estos celos, este enojo y estas tristezas por todos esos problemas, que yo también soy los que lo veo, son una oportunidad para poder expiar y traer el amor a mi vida. Y además compartirlo con los demás. Y esta lección 14, que es la que nos tocó hoy, nos va a traer un poquito más de calma y de paz. Porque los ejercicios de esta semana, por supuesto que nos metieron en jaque al generar a lo mejor hasta temor en nosotros mismos, pensando que las cosas no tienen significado y la aberración de pensar que las cosas no tienen significado. Por eso les pido que escuchen siempre la explicación del miércoles para ir dándole sentido a las cosas. Por eso es que este curso es más fácil hacerlo cuando no tienes ese contacto con tu fuente, con tu maestro interno que poco a poco te va a ir guiando hacia la verdad y a comprender cada una de las lecciones. Pero es importante hacerlo en grupo para poder entender esta experiencia que estoy viviendo, qué tengo que aprender de esto, cuál es el propósito. Y definitivamente, aunque mis pensamientos yo los vea de una manera y no tengan significado, la realidad es que Dios no creó un mundo sin significado. Y las guerras, aunque parecen reales, las agresiones, aunque parecen reales, esos desastres, esta pandemia, no son reales. ¿Qué quiere decir? Son parte de un sueño. Lo único real es el amor. Y es, vamos a ir ganando y aprendiendo a tener la habilidad de poder percibir la realidad y aprender a ver el amor detrás de todas las cosas. Ese es nuestro propósito, ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, es algo que nadie nos ha enseñado. Por eso les pido que se tengan mucha paciencia y que tengan esa constancia y esa determinación de hacerlo porque les va a revelar la luz al final de estos 365 días. Pero quédense con esta idea que sana toda la angustia de las ideas anteriores. Dios no creó un mundo sin significado. Entonces, todo ese temor, todo ese enojo no es real. Voy a leer sus comentarios. A mí me ayudó mucho escuchar el audio de la lección dos o tres veces en el día, tomando el tiempo del audio para cerrar los ojos y meditar un rato. Después de la segunda de escucharlo me hace sentir tranquila y en paz. Gracias, Ivonne. Pues justo fue como darles el pequeño ejercicio. Es que bueno que si les está sirviendo. Se me ocurrió, me nació compartírselos así con esa pequeña meditación para ir comprendiendo un poquito más. ¿De acuerdo? O sea, es normal si estamos enojados o nos molestamos. Claro que sí, Gina. Es normal. Es parte de la experiencia humana el vivir absolutamente todas las emociones. Vamos a vivir la alegría, vamos a vivir el enojo. Es normal. Y lo importante es que empecemos a quitarle el juicio de verlo como algo malo o verlo como algo bueno. ¿Ok? Ok. Voy a reconocer. No voy a esconder y voy a reprimir este enojo. Voy a sentirlo. Y poco a poquito le estoy metiendo muchas ideas también que son como de mindfulness. ¿Ok? Y de conciencia plena. Este, si yo estoy enojada, ¿qué tengo que hacer con este enojo? Vamos a quitar toda la causa, eso no va a importar. Yo voy a percibirme, cómo me siento y conectar con este enojo. Sin reprimirlo, sin negarlo, sin esconderlo. Puedo a lo mejor yo irme a un lugar para poder vivirlo. Lo vivo, lo siento y va a ser el mismo proceso del enojo que el sonido del gong o que el pensamiento o la agresión que vino a hacer alguien. Lo voy a sentir, ¿no? Como aquí, voy a escucharlo. Aquí yo escucho y después desaparece. Eso va a suceder con el enojo. Lo voy a sentir, lo voy a reconocer, lo voy a aceptar en mí, sin juzgarlo. Así vivo. Ah, esto es enojo. Y no me engancho. Lo suelto y solito, como el sonido de este gong, va a ir bajando de intensidad y lo voy a ir liberando. Lo que tengo que cuidar es evitar engancharme con pensamientos que empiecen a alimentar ese fuego del enojo y me empiecen a dañar. Entonces, lo único que tengo que hacer es si de repente ya me caché que estoy alimentando con más pensamientos ese enojo. Es parar, por eso empecemos a tener conciencia de en qué estoy pensando. Todos estos ejercicios los van a estar trayendo y parar en diferentes momentos del día a reconocer y recordar en qué están pensando. Y después, perdonarnos. Perdonarnos por enojarnos. Porque es normal. Es parte de mí. Lo perdono. Ya. Me perdono y se acabó. Si siento que es algo más profundo que trabajar, puedo pedir la expiación y encontrar el aprendizaje detrás de todo eso. Pero depende del enojo que estemos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, pues. ¡Gracias! ¡Gracias!